¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo lo estás pasando? ¿Ya me conoces? Soy tu panita Pinceladas y hoy te voy a hablar de cómo hackear War Robots en el 2022. Déjame en los comentarios ya mismo si sabes cómo hacerlo. Explica allí cómo hacerlo y yo hoy te voy a explicar lo siguiente. Este tema, para mi sorpresa, tiene millones de vistas en YouTube. Si las sumo todas son millones. Hay muchísima gente que busca cómo hackear algo. En específico el juego, cómo hackear War Robots, también tiene muchísimas miles de vistas. Y me quedo sorprendido de que entro a los videos y muchísima gente dice, sí, gracias, he podido hackear el juego. Ahora, yo te pregunto, ¿será eso posible? Según YouTube, el 6% de mi audiencia son menores de edad y los demás son mayores. Pero me voy a tomar este video para explicarte que no se puede hackear War Robots. Más bien lo que hacen es robarte tus datos y tu información. Pero obviamente te voy a explicar también al final cómo revisar tu cuenta de Gmail y ver que nadie tenga acceso. Ojo con eso, es la parte más importante para descartar. ¿Sí? Ok. Díganme ustedes cuántos, cuántos de ustedes acá han sido víctimas de un hackeo. De verdad que este tema del hackeo está jodido. Sí, aquí me tomé el atrevimiento de alguien de ver. Y fíjense cómo te va explicando. Entra a esta página, no sé qué, ve y busca el juego. Sí, tienen a esos juegos porque son juegos populares y son juegos populares que utilizan los latinos. Y de verdad que pues nosotros a veces somos muy confiados. Pensamos que podemos hacer ese tipo de trampas. Y fíjate que acá te dice dale click, dale click acá y luego te sale esto y le dices comenzar el proceso. Ahora, ¿qué sucede acá? Joder, te están robando tu identidad. Uno de los crímenes más actuales hoy en día con esto de las redes sociales del mundo es que te roban tu identidad. ¿Sí? Una cosa es que hagan un perfil falso y otra es que tengan acceso a tu información personal. Y yo estoy 99% seguro que haciendo estas cosas le estás dando acceso a tu cuenta de Gmail. Últimamente me han estado preguntando por Facebook. Yo no uso mucho Facebook, pero me envían preguntas. Pinceladas, perdí la cuenta. Pinceladas, alguien hackeó mi cuenta. Pinceladas, alguien tiene acceso a mi cuenta y no sé qué hacer. Pinceladas, pinceladas. Y quiero aclarar este punto. Yo conozco a una gente que son community manager, que manejan las redes sociales del juego. Y tengo contacto con alguien que maneja la parte de YouTube. No tengo acceso, no tengo contacto con nadie de soporte. ¿Sí? Nadie de soporte. Se los aclaro porque muchos se lo toman a mal y me dicen. No, pero es que tú conoces a Pixonic. No, yo conozco son a los community manager. Ojo con eso. Bueno, siguiendo con este tema. De verdad que es bastante sorprendente que esto pase, gente. Y les voy a dar ya en esta parte cómo verificar tu cuenta de Gmail. Tú te metes en tu celular y vas a la parte de ajustes. Vas en ajustes y buscas la pestaña o la opción que se llama cuentas. Y allí aparece Google. Haces clic allí y escoges administrar cuentas. Te explico esto porque yo lo voy a hacer desde la PC. Porque desde la PC me parece a mí mucho más cómodo. Si tienes PC, hazlo así. Pero si no, ya te expliqué. ¿Sí? Baja ajustes de tu dispositivo. Ahí buscas la opción que se llama cuentas. Y en esa opción va a aparecer Google. Y ahí te metes y debe aparecer tu cuenta. ¿Sí? Si tienes múltiples cuentas, te recomiendo hacer lo mismo con todas. Pero si tienes una sola, bueno, súper fácil. ¿Sí? Cuando te metes ahí, te va a parecer algo así. Fíjate. Te va a parecer algo así que administra tu cuenta de Google. ¿Sí? Tú le das allí y te manda a esta parte. Y vas a darle clic a la opción que se llama seguridad. Es una opción donde vas a poder verificar muchas cosas. ¿Sí? Vas a poder verificar quién tiene acceso a tu cuenta. Qué aplicaciones tienen acceso a tu cuenta. Qué páginas web tienen acceso a tu cuenta. Y qué otras cuentas están vinculadas a tus cuentas. ¿Sí? Te voy a explicar con un ejemplo. Pero yo te recomiendo que lo vayas haciendo poco a poco con cada sección. Y luego, ¡puff! El paso final. ¿Sí? Ejemplo. Acá tengo esta parte de tus dispositivos. Ad de terceros. ¿Sí? Imagínate que te metas acá y veas un dispositivo que no tienes. Fíjate. Acá yo tengo mi PC. Tengo mi Realme. Este celular que aparece acá. Y ahí sucesivamente deben de aparecer todos mis dispositivos. Si tú ves alguno que no está allí. O sea, que no está allí. Que tú no lo conoces. ¿Sí? Que está allí y tú no lo conoces. Y tú dices, joder, ¿quién es esa persona? ¿Quién es ese dispositivo? Y no debe estar allí. ¿Sí? Le das acá donde dice administrar tu dispositivo. ¿Sí? Aquí administra tus dispositivos. Yo te voy a hacer el ejemplo con esto. Le voy a dar acá administrar el acceso de aplicaciones. Y me va a abrir una página que es esta. Y fíjate. Acá tengo acceso a estas aplicaciones que yo conozco. Y que yo sí le he dado acceso. Si hay alguna que no tengo. Ejemplo. Yo veo alguna que no. Le hago clic y me va a dar la opción de retirar el acceso. Haz este paso con todos los dispositivos y con todas las aplicaciones que tú desconozcas. ¿Sí? Que estén allí y tú digas, joder, ¿cómo están allí? Bueno, las eliminas. Eso significa que quizás tú le diste clic en algún enlace. Hay vídeos en YouTube que vamos a regalar unos robots viejos, robots nuevos. Bueno, yo no sé. Yo te recomiendo que no le des clic a nada de eso. Porque puedes ser víctima de una estafa sin que te des cuenta. ¿Sí? Ojo, no acuso a nadie. Simplemente estoy hablando de algo que está pasando en la comunidad. Y lo mismo lo haces acá con tu dispositivo. Vas bajando y te vas a encontrar con estas tres partes que funcionan igual. ¿Sí? Acceso a Google, administrador de contraseñas y cuentas vinculadas. ¿Sí? Acá te vas a conseguir páginas como Facebook. ¿Sí? Páginas que tú hayas entrado y te logueas con tu Gmail. ¿Sí? Quizás te encuentres por allí algunos juegos que funcionan en páginas web. La cuestión es que vas revisando todo eso. ¿Qué sucede? Si tú antes usabas alguna aplicación, alguna página y ya no la usas, te recomiendo que le quites el acceso a tu cuenta. ¿Sí? Y si es la misma, joder, te roban prácticamente todo. ¿Sí? Cuéntame abajo en los comentarios qué te ha parecido esto. Es bastante sencillo. ¿Sí? El último paso que te recomiendo es ir al principio y buscar la opción que se llama seguridad. No subo porque hay datos míos por allí, bastantes privados y no quiero que lo vean acá. Pero sí que sí, te recomiendo que luego que verifiques que nadie esté en tu cuenta, ninguna aplicación, ninguna página web desconocida. ¿Sí? Nada, ningún plugin, nada por el estilo. Y elimines todas las cosas viejas que ya no usas. Bueno, simplemente vas a donde dice cambiar contraseña. Cambias la contraseña. Y cuando cambias la contraseña, te va a salir un aviso. Ojo con este aviso. Va a decir, retirar el acceso a los otros dispositivos vinculados. Yo te recomiendo que si tienes dos celulares. Yo tengo dos. Sí, tengo este, tengo el otro. Y te recomiendo que se lo quites. Entonces, digas allí retirar, sí, retirar. Y le vuelves a meter el acceso con la contraseña nueva a tu otro dispositivo. Sí, de esa forma todos los dispositivos vinculados van a cerrar sesión. Y tú mismo, pues, le colocas la clave nueva. Es la mejor forma de que nadie tenga acceso a tus cuentas. Espero que esto sirva para que entiendas que el juego no se puede hackear. Y que todas esas aplicaciones buscan el mismo objetivo. Que es quitarte tus datos personales. Robarte tu identidad. Fecha de nacimiento. Bueno, hay demasiados datos en algunas cuentas. Así que tienes que tener mucho cuidado. Porque inclusive hay gente que le da el celular a su hijo. Sí, le da el celular a su hijo. Y luego el hijo ve esos videos en YouTube. Sí, el sobrinito, el hijo. Y se pone a intentar hackear el juego. Y luego le hackean su cuenta. Tienen acceso a la Play Store. Sí. Y se ponen a gastar dinero allá. Sí. Bueno, ya sabemos. Hacen reembolsos, etcétera, etcétera. Así que te recomiendo hacer estos pasos. Bueno, acá dejo el video. Espero que esto te sirva como guía. Y déjame, ¿qué tal un video distinto? Dando una clase. Ayudando a la comunidad latina. Para que no sigamos siendo víctimas de hackeo. Yo de verdad que fui víctima de un hackeo. No sé todavía bien cómo fue que pasó. Pero sí me preocupa que los demás también sean víctimas. Se les quiere, gente. Bye, bye.